Y con quien vamos a hablar es con Ricardo Talento, quien es dramaturgo y creador junto a la licenciada Andrea Maurici de la técnica de teatro para armar. Él también estuvo con el grupo Los Calandracas, que fundó el circuito cultural Barracas allá por 1996, creo yo, ¿no? Un gusto, Ricardo Talento. Olivier Rebursén, Mariens Monzón, lo saludamos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por permitirme comunicarme. Muy bien, Ricardo. Bueno, muchas gracias por atendernos, por prestar tu testimonio y por permitirnos tratar de ser solidarios nosotros desde este programa y desde la Liga Misma con esta causa que sabemos que los tiene a mal traer, que tiene que ver con la posibilidad de que el circuito cultural Barracas pierda su espacio de funcionamiento. Sí, sí, sí. O sea, es un espacio que estamos alquilando hace más de 20 años. El circuito cultural Barracas en este momento, irónicamente, estamos cumpliendo los 25 años y tenemos este tema, no solo la pandemia, sino este tema que han puesto en venta el espacio donde funcionamos. Y bueno, como somos un grupo de teatro comunitario, nuestra actividad es comunitaria, dijimos, ¿y por qué no hacer una movida comunitaria, no?, para poder llegar a comprarlos entre todos, que sería realmente un logro de empoderamiento, digamos, de toda la comunidad. Decir, pucha, este espacio comunitario y la comunidad lo vamos a comprar. Bueno, esta es la campaña que hemos lanzado, abrimos una cuenta en el Banco Credit Coop para recibir todos los aportes posibles. Hay una, que lo agradezco desde ustedes, del mundo, del periodista, gente de arte, de la música, de distintos ámbitos que nos están apoyando con una calidez que realmente los conmueve, ¿no? Porque, decir, bueno, se ha creado toda una movida comunitaria y decir, bueno, a ver si entre todos podemos llegar a comprar este espacio y que siga funcionando el circuito cultural de Barracas, aquí en nuestro barrio, ¿no? Porque además como somos un grupo de teatro comunitario del barrio de Barracas, no es que nos podemos trasladar a otro lado, a otro barrio, si conseguimos algo, una oferta o algo más barato, nuestro anclaje territorial. Entonces, también tenemos ese impedimento, ¿no? Tenemos que quedarnos más o menos donde estamos. Sí, y esta gran campaña, ¿está dando, brindando sus frutos de alguna manera, Ricardo? ¿Está ablandando el corazón de los vendedores del espacio? No, de los vendedores del espacio no ablanda ningún corazón. El bolsillo no se ablanda. Creo que ni de él está enterado, tampoco lo quiero enterar mucho, porque si no, porque también todo el imaginario de cada uno va a imaginar que nos estamos llenando de plata, entonces van a terminar aumentando todo eso. Pero, prefiero que ni se entere. Pero, bueno, lo que estamos justamente viendo es decir, bueno, cuando tengamos algunos fondos, porque como estamos en cero, recién empezamos, decimos, bueno, una vez que tengamos algo, nos vamos a sentar a negociar, a pelear precios, pelear por el espacio, ¿viste? Ahora, como estamos diciendo, no abrimos la boca. Pero a uno se le ocurre, ¿no?, que puede haber, no sé si del lugar del artista, los productores, los empresarios, que tengan que ver con el arte y el entretenimiento, no han acercado ninguna idea, por lo menos como para poder retener este espacio, que es de todos, en definitiva, de todos los vecinos, porque sé que están 250 personas, trabajan en este espacio, ¿no? Sí, sí, participan. Actividad cultural que sí se recibe. Aproximadamente, 250 vecinos. Sí, porque es un proyecto amateur, además. No, porque te digo, porque este trabaja, en realidad, tenemos un grupo así, profesional, que está a cargo del proyecto, pero, en realidad, es una participación amateur de la comunidad. Mirá, con respecto a lo que voy a decir, mirá, sí, le estamos enterando a todo el mundo, desde organismos oficiales, no oficiales, empresariales, bueno, estamos viendo a ver qué pasa, porque también, viste, a nivel empresarial, también a veces hay una fantasía con nosotros, te imaginas, estamos rodeados de empresas donde estamos, pero ni te habla la puerta siquiera. Sí, no, pero yo digo individualizar, tal vez, no sé, fulano de tal, bueno, yo tengo, digamos, estoy en la noche porteña, por ejemplo, tengo tal teatro, tal otro teatro, y, digamos, no sé, una función a beneficio, por ejemplo. Se me está ocurriendo eso. No, no, eso lo tenemos previsto más, hay gente que nos están ofreciendo, lo que pasa es que estamos haciendo etapas, viste, porque si largamos todos juntos, también el imaginario dice, ah, bueno, ya lo solucionaron, porque ahora estamos, esto que están haciendo ustedes, periodismo por las redes, todos los apoyos así por las redes, la otra etapa va a ser, bueno, ya gente de circo nos ha ofrecido, los cantantes también nos han ofrecido, de hacer, viste, así un encuentro, o sea, tenemos realmente, y conmueve, ¿no?, muchísimo ofrecimiento, que lo vamos a ir haciendo por etapas, para, justamente, para, no atosigar y asumir para que diga, ah, bueno, esto todavía no lo consiguieron. Claro. Porque también uno puede correr el riesgo que diga, ah, ya lo solucionaron, y entonces nadie más se preocupa. Ricardo, te hago una pregunta que tiene que ver con esto, con la situación puntual de ustedes, pero también de todo el sector, hemos dedicado más de una nota a lo dificultoso que ha sido para la cultura popular, para los espacios fuera del circuito comercial, en la ciudad de Buenos Aires con la pandemia, ¿a ustedes, alguien del gobierno de la ciudad, o de algún espacio político de la ciudad, les ha ofrecido alguna posibilidad, un subsidio, acercar algo que permita esto, seguir dando esta solidaridad comunitaria, comunal, del barrio de Barracas, o lo que uno imagina, que es el silencio absoluto y la puesta al mercado y que cada uno se arregle? No, 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 te digo, nosotros además ya hace muchos años hacemos teatro comunitario, pero hacemos teatro, entonces tenemos el apoyo del subsidio, tanto al Nacional, por el Instituto Nacional de Teatro, como los que tiene la ciudad de Buenos Aires. Más, la ciudad de Buenos Aires es la única ciudad que tiene una ley de apoyo al teatro comunitario, que fue todo un trabajo que hemos hecho en los grupos de teatro comunitario y conseguimos que la legislatura votara una ley de apoyo al teatro comunitario. Todo eso nos permite subsistir. Más parte de eso es la compra de Galpón, ¿viste? Porque te imaginas que hace un año y medio que estamos prácticamente parados, que estamos haciendo, recién estamos empezando a ensayar, algún grupo está empezando a hacer funciones, porque el tema de la pandemia, somos grupos numerosos, todas las generaciones juntas, era todo lo que no se podía hacer lo teníamos nosotros en los grupos de teatro comunitario. Entonces era como decir, bueno, guardémonos hoy, bueno, y laboramos mucho por Zoom, hemos hecho audiovisuales, hemos hecho reuniones como nunca la habíamos hecho, porque vos fíjate que en el país hay más de 50 grupos, además tenemos una red latinoamericana en el teatro comunitario. Esto sí nos permitió conectarnos con toda Latinoamérica, conseguimos incentivar que se está armando la red de teatro comunitario en este momento en México. Bueno, todo eso, por otro lado, permitió la pandemia, que estábamos encerrados, entonces nos empezamos a conectar unos a otros. Claro. Pero la realidad, el caso nuestro, fíjate, hace un año y pico que no podemos hacer funciones, además nosotros estábamos haciendo función de un espectáculo, el casamiento de Niti Mirko, que es una fiesta de casamiento, o sea, es lo antes que se pueda hacer, ¿no? Porque te imaginas, no podríamos hacer esta fiesta en este momento aunque haya la fole total, la gente con barbijo. No, claro. Sería un contrasentido. Entonces, bueno, estamos armando, estamos ensayando, porque justamente yo fíjate y interesante, la comunidad dice, pero nosotros no podemos hacer como que no hubiera pasado acá, pasó algo muy grave, que es el tema de la pandemia, entonces estamos armando un espectáculo, diríamos, más que espectáculo, sería una intervención, que la estamos titulando espantando el espanto, ¿no? Como diciendo, bueno, elaboremos el duelo, elaboremos comunitariamente el duelo, porque esto ha sido muy duro, todavía no ha terminado, y también eso hay que ponerlo en esta ceremonia que llamamos teatro, ¿no? Porque es una forma de interpelar, no interpelar, y decir, bueno, después seguimos, seguimos y podemos elaborar los duelos, porque una vez hacen una bola de los duelos y después se van atravesando de distintas maneras, ¿no? Ricardo, dos preguntas, una, esta obra que están ensayando, ¿cuándo la presentan? Ahí en Iriarte 266. Vamos a hacer las distintas plazas del barrio, esa es la idea. Ah, perfecto. Distintas plazas del barrio, porque queremos comunicarnos con la comunidad, no va a ser la sala, lo vamos a ir haciendo en distintos, que en este momento la estamos ensayando, creo que ya para fin de octubre, noviembre tendremos. Fin de octubre arrancan, entonces, en las plazas que estén atentos todos en Barracas. Pero sobre todo les pido, por favor, viste, disculpame, que toda esta cosa que estamos haciendo para el compra del galpón, que si ven las redes, que lo retransmitan, que lo compartan, que todo eso, viste, es como una bola, ¿no? Si uno comparte, comparte, se va armando la bola, que estamos pidiendo esta ayuda comunitaria para poder llegar a hacer una oferta y poder comprar el galpón y que no aparezca alguien y diga, lo compro y lo tiro abajo. Yo quiero colocar, ¿a dónde me conecto, Ricardo? Mira, tomo la cuenta, yo te diría, primero te digo las redes, o sea, que ponga Circuito Cultural Barraca, ahí aparece el número de la cuenta. Listo. También tenemos un mail que es ayudanos a comprar el galpón arroba gmail.com ayudanos a comprar el galpón arroba gmail.com para preguntarnos cosas que quieran preguntar. Y el alias de nuestra cuenta es acelga.armada.gramo que ese es el alias de nuestra cuenta. Bárbaro. Buenísimo. Ricardo, está ubicado en Iriarte 2165, está en pleno corazón de Barracas, el circuito cultural Barracas. Bueno, a fin de octubre o principio de noviembre entonces ya están por las plazas recorriendo con el casamiento de Mirko y Enica. Sí, hoy ya es un poco difícil. Ya nos arruinó la tarde. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esta charla con Aligar, mi amor, y por esta fuerza que tienen para seguir detrás empujando esta cultura, esta cultura barrial que existe en cada uno de los barrios. Sí, totalmente. Yo conozco a la rúmla, por ejemplo. que es otro grupo comunitario. Como el grupo no te escuché justo. Que conozco al grupo la rúmla también de otro de los barrios y uno ve cómo trabajan y cómo se mueven. Hemos hecho espectáculos juntos hace 30 años atrás. Exactamente, el teatro comunitario realmente se destaca en cada uno de los barrios, es maravilloso y nos incluye a todos que eso se trata, ¿no? Esta cuestión de la memoria. Totalmente. Ricardo Tavento, muchísimas gracias por comunicarse con Aligar, mi amor. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente y bueno, difundan todo lo que pueda que nos va a venir muy bien y va a ser una ayuda comunitaria y si la comunidad puede comprar este espacio va a ser un empoderamiento dentro de la comunidad realmente. Gracias, muchísimas gracias. gracias a ustedes. Él es un director teatral prestigioso, ¿no? Director del espacio del circuito cultural Barracas y gracias a nuestra compañera también Paloma que nos brinda siempre esta posibilidad de entrevistar a gente tan linda, ¿no? en Aligar, mi amor. Gracias. 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 Gracias.